Una mamita que tenía sonido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo lo ha abandonado Y hoy a esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con las camillas y lágrimas de ella juntamos los mares Ay palometa ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te mando tu nido Ya me miró mi querer Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azar Y una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma también yo quisiera tener una sala Toda mis penas y así como ella los mares cruzarán Ay palometa ¿Cómo le vamos a hacer? A ti te dio tu palomo Ya me miró mi querer Noventeros Music El nuevo sonido de los noventas